Y arriba mis rayados Esta noche yo voy a rondar tu casa Con la camiseta puesta de rayados El mejor equipo que existe en el norte No me importa lo que digan los contrarios Esta noche yo voy a rondar tu casa Quiero invitarte a dar un rol por el estadio Donde se mira hermoso el cerro de la silla Y se desborda la pasión de aficionados Ojalá te animes a apoyar a mis rayados Porque es un equipo de pulpo muy entregado Ojalá te animes a apoyar a mis rayados Y hasta en una playera autografiada te regalo Ojalá te animes a apoyar a mis rayados Porque es un equipo de pulpo muy entregado Ojalá te animes a apoyar a mis rayados Y hasta en una playera autografiada te regalo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis rayas las que quieres abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Porque hasta los boletos tengo listos pa' comprar Esta noche yo voy a rondar tu casa Con la camiseta puesta de rayados El mejor equipo que existe en el norte No me importa lo que digan los contrarios Esta noche yo voy a rondar tu casa Quiero invitarte a dar un rol por el estadio Donde se mira hermoso el cerro de la silla Y se desborda la pasión de aficionados Ojalá te animes a apoyar a mis rayados Porque es un equipo de pulpo muy entregado Ojalá te animes a apoyar a mis rayados Y hasta en una playera autografiada te regalo Ojalá te animes a apoyar a mis rayados Porque es un equipo de pulpo muy entregado Ojalá te animes a apoyar a mis rayados Y hasta en una playera autografiada te regalo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis rayas las que quieres abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Porque hasta los boletos tengo listos pa' comprar Y arriba mis rayados